Hola a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy estaremos en Mateo capítulo 5, verso 10, donde leemos lo siguiente. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Vemos ahorita aquí en este verso, en estas expresiones de Jesús, que hay una dicha, que hay un gozo por aquellos que invierten su vida en llevar a cabo la justicia, en promover la justicia. También vemos una realidad y es que aquellos que quieren vivir el reino de Dios, que quieren ser usados por Dios, hacer la verdad, hacer las cosas buenas, según el carácter de Dios, van a recibir en momentos y en circunstancias oposición, persecución. Pero eso no debería desanimarnos, lo que debe animarnos, lo que debe llamarnos la atención, es que Jesús aprueba cuando por su causa, por causa de la justicia, del reino de Dios, recibimos oposición. Así que la invitación para nosotros es a buscar esa dicha como Dios la ha mostrado, y es entregados a Él y haciendo su voluntad. Así que hay una realidad, el mundo no va a aceptar todo lo que promueve la justicia y la verdad del reino de Dios, se va a oponer, pero delante de Dios es aprobado. Y hay una bendición, hay un gran gozo para aquellos que invierten su vida en llevar a cabo la justicia, predicar el Evangelio y vivir la verdad de Dios. Así que esa es una invitación para nosotros. Llenos del Espíritu Santo, llenos de la Palabra de Dios, llevar a cabo la voluntad de nuestro Padre Celestial y llamar la atención al mundo, aunque éste traiga oposición para nosotros. Que Dios te bendiga si estás experimentando oposición de parte de tu familia, de parte de tus amigos de trabajo, de parte de las personas con las que te rodean, y esa oposición es por la verdad, por la justicia de Dios. Lo que el Señor dice es que eres dichoso, eres feliz. Y es mejor sufrir haciendo lo bueno que sufrir en el pecado y haciendo lo que el mundo promueve. Así que mucho ánimo y que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.